Por parte de la gobernadora, en el sentido de trabajar con la Cámara de Comercio en este proyecto. Es un proyecto muy importante, recordemos que ya a estas alturas asciende a más de 80 millones de pesos el adeudo solo que tenemos nosotros registrados en la Cámara de Comercio. La verdad es que ha sido lento en cuanto al tema de que nos compartan los socios la información, pero sin embargo, con los pocos que llevamos, que son aproximadamente 40 socios, ya llevamos cerca de 80 millones de pesos en cuanto al registro de adeudos. La gobernadora ya nos hizo el favor de ponerse en contacto con nosotros, estará estableciendo estas mesas de trabajo en donde ya nos invitó para poder realizar este conteo, esta revisión. Pues por ahí ella mencionó unos datos muy impresionantes en cuanto a adeudos de proveedores. Nosotros tenemos estos que nos mantenemos al margen de ese dato de la gobernadora porque pues ella tiene los números globales del Estado seguramente. Nosotros son los que los podemos comprobar porque eso le pedimos a los socios que nos manden los comprobantes de esos adeudos. Y los nuestros son esos cerca de 80 millones de pesos que, como ya lo ha mencionado el presidente Ibrahim Gómez, son millones de pesos que te pueden cerrar negocios. Entonces, lamentablemente, no pudimos acercarnos con la administración anterior.